Bienvenidos y bienvenidas a Contacto 60 Micro Noticias, les informa Guido Toro. El día de hoy tenemos tres notas de gran relevancia para nuestra región. La primera tiene que ver con el desarrollo turístico de Turrialba, además la transferencia de fondos para un grupo de agricultores de nuestra zona y finalmente la firma de un decreto que se dio en el marco del Consejo de Gobierno, celebrado el pasado 14 de septiembre en Cartago. En el marco del Consejo de Gobierno, celebrado el pasado 14 de septiembre en Cartago, el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Economía, Huelme Ramos, firmaron el decreto que declara a Turrialba zona especial económica. Con la firma del decreto de zona económica especial que declara de interés público a las actividades e iniciativas de esa zona económica especial en Turrialba, se inicia una nueva etapa del desarrollo que será pletórica de éxitos y contará con todo el apoyo del Gobierno de la República. Ahí estaremos apoyándoles con todos los programas del Plan Nacional de Articulación Productiva. El MAC estará presente por medio de la política de reactivación del sector agrícola, de acceso al crédito, de generación de valor agregado y de comercialización agropecuaria. Estaremos por medio de los programas de desarrollo de talento humano, con apoyo a los hogares para el cuino infantil y del adulto mayor, a través de los programas de apoyo a la empleabilidad del Ministerio de Trabajo, a través del sistema de banca para el desarrollo, el MISIT a través de los diferentes programas para el fomento, etc. A continuación, una nota de gran relevancia para todos los agricultores de Papa de Cartago, Pacaya, Turrialba y de toda nuestra región, porque durante ese mismo evento, es decir, el Consejo de Gobierno, se firmó un decreto por parte del Ministro de Agricultura, Luis Felipe Araúz y el Presidente Luis Guillermo Solís, para declarar de interés público y nacional el proyecto de producción e industrialización de la Papa. De ahí la importancia de este decreto que vamos a proceder a firmar, que buscará ampliar la investigación en producción de papa para industria, mediante la incorporación de entidades públicas y privadas en un proyecto conjunto, gobierno, empresa privada y universidades para la transferencia de tecnología y la producción de este importante alimento para nuestra población. Y el Consejo de Gobierno llegó cargado de buenas noticias para nuestra región, porque durante el evento protocolario se hizo público la transferencia de fondos de apoyo agrícola con impacto social para grupos de agricultores de cebolla y chayote en Irasú y Paraíso respectivamente, así como para un grupo de familias que construyen un invernadero en San Carlos de Tarrasú. La provincia de Cartago y la zona de Los Santos entrega en esta noche en forma simbólica, porque ya están en proceso los convenios que van a regular estos proyectos. Se entrega un total de recursos económicos por 188 millones de colones. Muchas gracias por su compañía, les informó Don Quido Toro, recuerde que usted puede escribirnos a mercadeo arroba cablepacallas.com y que tengan un feliz fin de semana.